Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este formato novedoso. Hoy diría porque vamos a hacer esta jornada exclusivamente por streaming, por Zoom, con lo cual esperemos que la afluencia sea mucho más masiva que en las jornadas que hacemos solamente presenciales. La verdad es que la ocasión lo merece. Hay que dar las gracias al Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible, presidido por Carlos del Áramo, que es la que verdaderamente ha potenciado o ha iniciado esta reunión muy importante y muy oportuna sobre el mar menor. Por supuesto, también las gracias a Mari Carmen Pereira Uceda, ingeniera agrónoma que también nos va a dirigir unas palabras y sobre todo a la estrella, a la persona que ha movilizado a toda la sociedad civil, que no es fácil el tema jurídico de conseguir más de 500.000 firmas y que por primera vez en España, y no solamente en España, en Europa, es un espacio protegido al alcance de personalidad jurídica. Claro que esto es un hito, como tantos otros hitos que hacen la ingeniería española o los que trabajamos alrededor de la ingeniería española y que no la potenciamos suficiente. Estoy convencido que si esto lo hubieran conseguido, digamos, los alemanes u otros, estaríamos diciendo, mira lo que han conseguido. Y nosotros, pues, no presumimos de ello. Por eso, esta jornada, para mí, la ha conseguido importantísima para dar a conocer que la sociedad civil, cuando se moviliza, consigue lo que se quiera. Y además, con unos resultados óptimos, porque ya hemos visto cómo el Gobierno está dotando de fondos, están las comisiones, está todo el mundo integrado en recuperar esta maravilla, que es el mar menor y que, desgraciadamente, la estábamos echando a perder. Yo he dicho que solamente iba a dar la bienvenida. Me gustaría hablar mucho más del tema, pero el tiempo es limitado y voy a pasar la palabra, como no es por otra forma, a Carlos del Álamo, el presidente, para que diga lo que estime oportuno. Muchas gracias a todos y estaré con vosotros, oyéndolos. Pues, muchas gracias, presidente, por estar también hoy aquí con nosotros. Es verdad, lo que acabas de decir es, pues, para muchos, una sorpresa, voy a decir, porque para muchos de los que estamos en este campo del medioambiente, desde hace también muchos años, por edad, no por otra cosa, pues, que un espacio natural tenga personalidad jurídica, pues, no lo hubiésemos entendido, bueno, hasta hace nada, hasta que ha ocurrido realmente, ¿no? Entonces, la combinación que también has citado de la ingeniería y, en este caso, del derecho, para crear, pues, fórmulas nuevas que, al final, son fórmulas de gestión y, si me apuras, de conservación o de protección, pero, en definitiva, de gestión, sobre todo, de gestión de estos espacios, que va a cambiar la perspectiva de una forma radical y no sé de qué forma, si os digo la verdad, porque yo no entiendo, no acabo de entender todavía, hasta que nos lo explique Teresa, seguramente, cómo es posible que un medio físico tenga personalidad jurídica. Pero, bueno, de eso se trata precisamente en la jornada de hoy y desde este comité, que trata siempre de relacionar y vincular, pues, la realidad sociológica y la economía con el medioambiente y el desarrollo sostenible, pues, vamos a ver si profundicamos y nos ilustra, Teresa, sobre… Porque esto es un hito, esto no sé lo que viene detrás, porque, igual que se declara el mar menor, mañana puede ser un árbol sobresaliente, puede ser, no lo sé, una especie de fauna o de flora, es que no lo sé. Yo, de verdad, esto es como innovación, hoy más demás sí, ¿no? Estamos en una cuestión novedosa, sobre la que empieza un desarrollo en el tiempo que, a lo mejor, pues, dentro de no sé qué años, de 10, 15, 20 o 30, pues, da pie a otra perspectiva de la naturaleza y del medioambiente. Yo estoy aquí con Mari Carmen, que, en definitiva, ha promovido la jornada cuando nos habló de ella en las reuniones del CIDES, y la presentación que puedo hacer es la que tengo de María Teresa Vicente, ¿no?, que, en definitiva, es profesora de Derecho Titular, de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, que, bueno, ya, pues, con bastantes años, también, de desarrollo y de actividad profesional, de ejercicio profesional, y que, bueno, pues, su conocimiento y su experiencia ha dado pie y ha dado lugar a esta circunstancia enorme. Y yo aquí me quedo, Mari Carmen, porque yo vengo aquí a aprender hoy, básicamente, como yo creo que la mayoría de los que estamos siguiendo esta jornada, que, como digo, estoy seguro de que marca un antes y un después, voy a decir, en la gestión de la naturaleza, no quiero decir ni en la protección ni en la conservación, pero sí, desde luego, en la gestión de los recursos naturales y del medioambiente. Y darte las gracias, Teresa, por estar con nosotros, por participar y por prestarte a compartir tu tiempo con el Instituto de la Ingeniería de España, que estamos en los mismos objetivos que los que tienes tú. Así que muchas gracias. Bueno, pues, nada, yo quiero dar las gracias a tanto al presidente del Instituto como a ti, Carlos, por haberme permitido traer a Teresa, ¿vale? Y, además, quiero resaltar que el Instituto ya participa en un debate a hablar del más menor, cuando se hizo la jornada en 2021 del trasvase de trabajo segura en la nueva planificación ideológica. Entonces, cuando se hizo esto, yo me preguntaba la importancia que tiene, no solo desde el punto de vista técnico, sino también dar la relevancia desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista jurídico. Y por eso estamos aquí. Yo creo que el Instituto es un lugar súper importante para que las tres piezas que pueden constituir el avance en lo que estamos haciendo por el más menor, pues, sean fundamentales, yo creo que sí. Entonces, Teresa va a hablar desde el aspecto jurídico y a mí me gustaría resaltar que la sociedad, como ha dicho José, tiene muchísimo que ver en que se haya podido conseguir la ILP, ¿no? O sea, el más menor empieza a tener unos problemas a partir del 2016, que es cuando se produce la sopa verde y, entonces, esos problemas, la gente que vive en los alrededores y la gente que viaja al más menor se da cuenta de que algo está pasando. Entonces, empiezan a pensar que, bueno, que eso tiene una solución, que eso va, digamos, a ser de poco tiempo, pero pasa el tiempo y, de pronto, tenemos y vemos la cronología de lo que ha sucedido, pues, en el 2019 tenemos una anóxia muy fuerte. Esa anóxia, pues, lleva a muchísimos... Sí, le tengo aquí también, sí. Que ahí tienes toda la cronología. Buena abogada. Tengo toda la cronología, todas las resoluciones, todo. O sea, que lo que estás diciendo es fenomenal. Lo estás explicando genial, pero como has dicho... Es que está muy bien que en este libro que acaba de salir mío hay una parte de la ILP en la que yo la he hecho con los papeles delante. O sea, porque el pueblo aquí ha aprendido a hacer una ley. Y es que esta ley la ha hecho el pueblo. Entonces, yo he leído en periódicos y en revistas o entrevistas mías que citan mal porque no se acuerdan, no es lo mismo el 20 de julio que el 26 de julio, pero tenemos que saber cómo se hizo la ley. Entonces, me parece muy interesante lo que está diciendo mi querida amiga Carmen. Pero, de hecho, lo del libro y como en esta lista, pues, ahí lo tenía. Por si quería, o sea, para que supieras que está exacta. O sea, tengo todas las resoluciones de la fecha. Hemos hecho una ley muy bonita. Bueno, si quieres, lo comentas tú. No, no, no. Yo creo que eso que es en mayo, el 26 de mayo del 2016 es cuando aparece esa sopa, ¿no? Luego el 11 de septiembre del 2019 es cuando se produce la gota fría y que lleva lluvias torrenciales. Y entonces esas lluvias torrenciales lo que hacen es llenar todo lo que es el más menor de tierra, digamos, de cultivo. Entonces, eso lo que hace es producir grandes sedimientos y entonces produce que en el 12 de octubre del 2019, pues, se produzca la gran anóxia. Y la gran anóxia hace que si llegan tres toneladas de especies marinas, aparecen muertas. O sea, eso es una barbaridad. Y ahí empieza, pues, digamos, la sociedad ya no puede más y se produce el día 30 de octubre del 2019, es cuando se produce la máxima concentración que ha habido en Murcia para reclamar un tema del más menor, en concreto en Cartagena, en la que ha existido más de 50.000 personas. A partir de ahí es cuando se empieza a revolucionar absolutamente todo y yo creo que Teresa, a partir de ese momento, es cuando empieza a hacer, digamos, sus gestiones junto con el equipo, que ahora es lo que quiero que ella cuente. Y una vez que se hace eso, es cuando se consigue que la Junta Electoral Central admita la iniciativa legislativa popular y el día 25 de noviembre es cuando nos ponemos a recoger finos. Yo quiero que sepáis que todo esto sucede, además, en un tiempo de pandemia, en el que estaban cerradas las fronteras. Será muy difícil pasar pliegos que estaban aquí en Madrid y pasarlos allí, a Murcia y a otros sitios. Y sinceramente yo, en el día de hoy, me gustaría hacer un homenaje a toda esta gente que estuvo durante todo este tiempo de toda España, ¿sabes? Que lanzándose a la calle, a pesar de que tenías que llevar mascarilla, que tenías que llevar gel para poderse limpiar, para poderse ofrecer a la gente y, además, a la gente por la calle que estaba, digamos, también temerosa de que tú te acercaras, ¿no? Era como muy así. Y sí se consiguió movilizar a toda esa gente, ¿no? Desgraciadamente, cuando nos dan los plazos, nos damos cuenta de que hay muy poco tiempo con esta pandemia. Y, bueno, se produjo otra nausea en agosto, antes de que el plazo era hasta octubre, y se produjo otra nausea. Entonces, esa nausea se produjo en agosto. Y, bueno, yo lo que creo es que eso ya remató todo. O sea, ya no había ninguna duda de que esto iba a más y que había que hacer algo para recuperar el más menor y para ponerle, digamos, otra figura jurídica para que pudiéramos hacer algo desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces, Teresa, por favor, explica tú, desde el punto de vista del desarrollo de toda la ley, pues cómo se hizo esto, ¿no? Sí, bueno, yo agradeceros a todos los que os veo y los que no os veo, que estéis escuchando y que, bueno, así entre todos podemos abrirnos a este debate o la gastación. Quiero agradecer mucho vuestras palabras. José Trigueros, qué bien hablas y qué bien me entiendes todo. Y luego, también me ha gustado mucho Carlos, Carlos del Álamo, porque, bueno, a mi compañera querida de lucha, Carmen, yo sé que esto lo ha movido ella, yo sé la ilusión que tiene, yo sé que, vamos, yo estoy aquí por ella y ahora ya por todos vosotros porque ya con lo que me habéis dicho ya os he cogido cariño. Yo os digo por qué. Yo estoy ahora mismo en la Facultad de Derecho, ¿vale? De la clínica donde salió el estudio. Esta mañana, hasta hace unas pocas horas, hemos estado discutiendo en el Salón de Grados filósofos del Derecho, Javier de Lucas, que a lo mejor lo conocéis, que ha sido senadora hace muy poco, profesoras de Derecho Internacional, que forman parte del Tribunal Internacional, como Esperanza Auregüela, directores de cine, como el que ha rodado la película de Sofía Volverá, poetas, activistas, y hemos estado hablando sobre lo que os voy a explicar ahora, la ley del mar menor, pero presentando un libro, estamos, bueno, lo que os he dicho, Javier, el director de cine, un profesor internacional y yo, presentando un libro que se ha hecho sobre la película Sofía Volverá. Pero ahí, claro, estábamos filósofos de Derecho Internacional, Derecho Civil, y hemos discutido la figura, ¿no? Os lo digo por lo siguiente, porque esta figura es una figura interdisciplinar. No es la primera vez que ingenieros, que artistas, que activistas, que biólogos, que sociólogos lo entienden más que los juristas. No es la primera vez. Y eso es un buen síntoma, porque esto no es monopolio de los juristas. Si los juristas no lo entienden, que estudien o que hagan lo que quieran, por muy alto nivel que tengan. Pero esto es de toda la humanidad. Esto es de ingenieros, esto es de arqueólogos, esto es de gente de la calle, esto es de médicos, de los yayos que tanto han cogido. Entonces, cuando en vuestra presentación tan breve he dicho que lo habéis entendido y que queréis saber, no es lo mismo que juristas ni lo entiendan ni quieran saber. Entonces, ¿dónde está ahora mi cara y el ley? Voy a empezar por el final. Está en los juzgados. El mar menor se está defendiendo en procedimientos penales, en tres. En dos procedimientos por contaminación de agricultura intensiva y en un procedimiento por contaminación minera. Y el juez instructor, una vez que estaba haciendo su fase de enterarse si habían delitos contra el medio ambiente y el sujeto pasivo era el mar menor, cuando tenía indicios suficientes, citó al mar menor y le dijo, mar menor, tú eres una persona jurídica, tú eres titular de derechos, ven aquí a defenderlos porque tengo pruebas de que lo están vulnerando. Que a ese juez le hayan recurrido un montón de providencias a mí no me preocupa porque esto está andando ahora en el juzgado y tiene que andar como cuando andaba en el parlamento hubieron enmiendas de todos los partidos políticos y salió fortalecida y sin cambiarle el espíritu. A mí no me preocupa esto. Lo que sí que me explica es que ¿por qué no me preocupa? Porque el pueblo está siendo la voz de la naturaleza. Porque se ha aplicado la ley, porque el artículo 6 dice que todos somos el mar menor. Pero somos el mar menor por una idea interdisciplinar, por un avance del conocimiento, por un cambio ontológico y epistemológico, porque sabemos que el ser humano es naturaleza. Porque sabemos que no podemos vivir sin la naturaleza. Porque sabemos que no podemos imponer una ley a la naturaleza porque la ley tiene la suya y esa sí que es inalterable. Y eso es nuevo. No pueden venir aquí o pueden venir pero gracias a Dios estalla el mar menor defendiéndose en los juzgados con cinco acusaciones particulares de ciudadanas y ciudadanos. El fiscal no ha acusado a la empresa contaminante porque él la ha sobreseído porque considerará que no tiene pruebas suficientes. Ha sido penalista diez años. Considerará que no tiene pruebas suficientes. Vale, pero si no llega a ser por los derechos del mar menor y por cinco grupos de ciudadanas y ciudadanos que nos hemos personalizado en nombre del mar menor porque un juez instructor nos ha llamado ahora mismo no habría causa ya. Y cuando han preguntado hoy bueno y eso de las obligaciones es que eso no puede ser darle derechos a un ecosistema porque eso de las obligaciones y los derechos y la reciprocidad y yo le he dicho pero vamos a ver me estáis hablando que está muy bien como juristas pero es que la justicia ecológica los derechos de naturaleza no es patrimonio de los juristas y más si no saben ecología y más si no le interesa abrir su modelo que va a perder hegemonía porque los que me estáis escuchando os digo que desde el siglo XIX y lo dice el Código de la Cilina del artículo treinta y tanto desde el siglo XIX tienen personalidad jurídica y derechos propios las asociaciones corporaciones y fundaciones las grandes mercantiles las grandes multinacionales los que son capaces y les da igual destruir un ecosistema en poco tiempo ellas tienen personalidad jurídica desde el siglo XIX más de 200 o sea que la naturaleza no tiene nada ni ahora el derecho ambiental tampoco le ha dado derechos subjetivos en derecho si tú no tienes derechos subjetivos es como el que tiene un tío en Granada y que nos lo digan a las mujeres que mi abuela no pudo ir a la universidad con lo lista que era mi madre sí mi abuela podía salir de España porque mi abuela estaba muy enamorado y no le gustaba salir sin ella pero si no se hubiera tenido que quedar y era mi abuela pero yo sí es que hasta la declaración de los derechos humanos del siglo pasado de la segunda mitad los únicos que tenían personalidad jurídica y derechos eran corporaciones fundaciones bueno las entidades mercantiles y los hombres blancos y con dinero todos los demás objetos vale el genoma nos ha descubierto en el siglo XX que eso es un error científico pero los movimientos sociales excluidos nos hemos movido aunque nos haya costado muy caro y gracias a eso se hizo una declaración diciendo que todos teníamos el mismo valor y como tenemos el mismo valor aunque tengamos distintos géneros o distintas razas o distintas situaciones económicas tenemos el mismo valor tenemos que tener los mismos derechos eso no ocurrió hasta después de la segunda guerra mundial y el genoma ahora lo que explicamos ahora es la facultad de todos porque eso es interdisciplinar toda la biotecnología y la bioética nos dicen que todos somos iguales el genoma no dice nada de la situación económica diferente ni de género ni de nada y nos diferenciamos muy poco de las hormigas pero tuvimos que ser los excluidos los que lucháramos ahora en el siglo 21 la ciencia nos dice que formamos parte de la naturaleza yo cuando empecé la tesis doctoral que la tengo ahí en los años 80 en el 86 que fue prohibida en esta facultad y que costó mucho sacarla porque todavía estábamos con la parálisis epistemológica de que las ciencias sociales están separadas de las ciencias naturales y de las ingenierías y yo que tengo como estudiante de derecho que me tengo que plantear si tiene responsabilidad nuestro modelo de desarrollo en la destrucción del planeta si yo estudio derecho si yo quiero saber eso si yo voy a ecología pero eso ha cambiado eso ha cambiado y porque el dominio del derecho y porque el derecho se tiene que empeñar en ponerle una ley a la naturaleza que no es suya y además que los de derechos no saben o hasta ahora no sabían nada de cómo funcionaba la ecología pero tenemos el resultado el planeta está colapsando esto no es ninguna tontería soy observadora de Naciones Unidas de las últimas cuatro cumbres de cambio climático y de biodiversidad y vamos a peor desde la cumbre del clima desde el acuerdo de París que a lo más lejos que hemos llegado en derecho ambiental y en justicia climática vamos a peor entonces esto es un cambio primero epistemológico porque nos tenemos que nutrir de todos porque es un cambio de conocimiento de ingenieros de activistas de artistas de poetas esto es un cambio de pensamiento y luego decirle al derecho que ya vale su hegemonía que con su hegemonía los indígenas estuvieron sin derecho 200 años que por esa hegemonía jurídica de la personalidad jurídica les traímos todos sus recursos que por eso nuestro Mediterráneo es el mar de muerte no solamente el mar contaminado es decir ese modelo no nos vale ya no nos vale y no es el derecho precisamente el que tiene que decir si va a funcionar o no porque ya está en los tribunales esa es nuestra buena noticia pero que esto es de todos si no hay una economía ecológica como vamos a defender los derechos ecológicos que lo que hacen es que fortalecen los derechos sociales porque no tenemos acciones jurídicas para defender nuestros derechos sociales nuestro derecho a la vivienda nuestro derecho a la educación porque no porque el modelo social está dentro de un modelo económico que es el modelo liberal bueno ahora neoliberal y por eso los derechos sociales no se le ha dado opción jurídica y se han degradado en el título 1 como principios que dependerá el político que quiera desarrollarlo como políticas públicas o no pero no es un derecho esencial más importante vivir en tu casa que te roben la bicicleta yo ahora mismo a mí me han robado tres veces la bicicleta aquí en la facultad yo me voy al juzgado yo me voy a comisaría y se pone todo el aparato jurídico y policial a buscar mi bicicleta aunque sea de segunda mano pero si yo o algún amigo mío que ha pasado mis alumnos que yo le he dado clase a pie de desahucio van a su casa y tienen un desahucio ellos no pueden ir al juzgado y decir oiga mi padre tiene derecho a la vivienda se ha quedado sin trabajo no tiene dinero hay menores y resulta que yo tengo derecho a la vivienda yo quiero que el fiscal que me va en un procedimiento para que me puedan echar eso no lo puede hacer pero el derecho quiero decir si hemos logrado eso derechos sociales y no hemos conseguido la plenitud mi generación es la generación del cambio climático la generación de mi padre era la generación que luchó por los derechos sociales pero yo he venido a esta facultad cuando era un modelo social y somos interdisciplinares los alumnos de mi generación y ya los de ahora gracias a Dios entonces claro a mí me gusta mucho que haya entrado aquí y que justo ingeniero lo entiendan mejor que mis colegas de toda la vida con todas sus cátedras en la facultad aunque no ha sido unánime está bien os quiero decir me cuesta más en los foros con juristas que con grandes intelectuales y personas con sentido común de la calle para explicar esto y lo vais a entender porque el powerpoint es un powerpoint muy científico pero a la vez está hecho por todos nosotros por todo el movimiento y lo vais a entender perfecto la buena noticia del final es que estamos en los juzgados que el mar menor está defendiendo su derecho por medio de personas que son su voz la segunda buena bueno bueno la actual ha sido el informe además estoy viendo Ángela Anastasio Ángeles que si sé que los activistas están esperando que les diga algo de esto mirad nuestra ley la ley de los derechos del mar menor lleva un año de vigencia más de un año de vigencia porque la tengo aquí delante porque esta ley se aprueba aunque no lo digo yo lo dice el presidente del gobierno y el rey que son los que la firman esta ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el boletín oficial del estado esto es el 3 de octubre de 2022 entra en vigor ahí o sea que llevamos más de un año pero además de estar en vigor está ya aplicándose como os he comentado está ya en tres procedimientos penales aplicándose en toda su plenitud con el artículo 6 que es el más revolucionario pero el más real es decir el artículo 6 es la revolución jurídica del siglo XXI pero lo hemos conseguido y lo hemos conseguido sin dinero lo hemos conseguido sin apoyo político al principio después con unanimidad política lo hemos conseguido olvidando de nuestras diferencias ideológicas y lo hemos conseguido de una manera interdisciplinar como os he dicho y sin diferencias ni de clase ni de género ni de nada y lo hemos conseguido entonces el artículo 6 dice que todos somos el mar menor es decir cualquier persona puede defender los derechos del mar menor que está en el artículo 2 el derecho a desarrollarse según su propia estructura biológica el derecho a que ese es el derecho a la vida y a su propio desarrollo el derecho a la protección el derecho a la conservación y el derecho en su caso a la reparación como es el nuestro todos podemos defender esto ante la administración ante todas todos los ámbitos judiciales y sobre todo podemos cambiar nuestra cabeza y darnos cuenta que el mar menor tiene los mismos derechos que nosotros porque no nos olvidemos que todos nosotros le damos más valor a una cosa cuando tiene derechos cuando algo tiene derechos sabemos que estamos en igualdad entonces no nos atrevemos si viene un inmigrante no lo digo porque seamos malos pero un inmigrante y se pone en nuestra casa a trabajar y decimos bueno pues si no tiene papeles y le pago menos pues no pasa nada porque no tiene derechos el derecho yo estaría haciéndole el contrato y me ha pasado a mí de coger a gente que está en el parque por lo que sea tiene que estar en casa y enseguida decir bueno hay que regularizarlo si no estás bien como sea pero lo tenemos más fácil si una persona no tiene derechos si tú quieres pegar un guantazo le has pegado una paliza se la pegas porque no te va a denunciar si tú le puedes pegar a un niño pues le pegas quiero decir ni malos ni buenos que si algo tiene derechos está limitando mi acción y la posibilidad de que mi conducta tenga un impacto negativo en él porque se puede defender y eso es lo que pasa ahora con la naturaleza ¿cómo se puede entender que ahora después de la última cumbre cuando vamos a peor en biodiversidad en pérdida de suelo en calentamiento global ¿para qué os voy a contar? yo tengo aquí el último IPCC y luego el informe del IBEX ¿no? pero ¿para qué os voy a contar? unanimidad ¿entonces no tiene derecho los ecosistemas que están muriendo? ¿no tienen derecho los bosques a seguir con su lenguaje y a seguir con su vida? ¿no tienen derecho las plantas? acabo de leer este fin de semana que es lo que iba a contar ahora por lo que estaba os decía que estaban esperando los activistas mis activistas mis amigas mis amigos vamos a ver nosotros tenemos la ley ya es lo que he explicado hasta ahora no solamente en vigor sino funcionando ¿vale? y resulta que el artículo 3 os he explicado el 1 que es el que le da personalidad jurídica el 2 que es el que dice la lista de derechos que os he contado los 4 o 5 derechos que tiene y el tercero que es el que dice ahora va a haber un tutor bueno me ha adelantado el 6 porque es el más importante todos somos el mar menor pero claro aunque todos seamos el mar menor tiene que haber como un centro solo le hemos llamado tutoría por llamarle algo no es que exactamente sea la figura de la tutoría del código civil tiene que haber algo que permanentemente esté velando por los derechos de esa entidad natural porque sabemos que propensa que le dañen de hecho lo que ha pasado con el mar menor ha sido por un modelo de desarrollo que se lo ha provocado y todas las causas de hecho está mega hiper estudiado entonces eso no va a desaparecer de la noche a la mañana porque digamos que tiene derechos habrá alguien que tenga que estar velando siempre por eso y eso es lo que llamamos tutoría entonces una ley puede tener un reglamento ningún reglamento o 300 reglamentos ¿vale? un juez para aplicar una ley él nunca dice esta ley tendrá un reglamento voy a investigar los reglamentos que tiene no un juez coge una ley y si está en vigor están en vigor todos los artículos de la ley y todos los puede relacionar a la par de esto nosotros la comisión promotora que representamos a las 700.000 personas que han confiado en este proceso como no queremos que se pare que hasta ahora no se ha parado el gobierno cuando lo aprobó y las cortes generales hay que recordar que esta ley ha tenido el mayor consenso de la democracia esta ley salió por la puerta grande del senado con una mayoría superior a la que reconoce nuestro reglamento jurídico todos los partidos votaron que sí los únicos tres puntos rojos que veréis en el senado que eso es salir por la puerta grande son los tres de Vox todos votaron que sí en congreso y en senado izquierda derecha centro hubo alguna abstención de algunos partidos minoritarios pero bueno porque ellos acordaron que no era una cosa que iba directamente y que se iban a tener pero siempre nos han apoyado y nunca los únicos no han sido Vox los únicos bueno pues cuando se aprobó la ley y además que tanto en el congreso como en el senado se levantaron todos nos miraron que estábamos nosotros arriba el grupo promotor y algunos activistas que dejaron entrar y nuestros representantes políticos nos hicieron un aplauso una ovación a nosotros ¿vale? total que sale la ley sigue su camino por el juzgado que no me voy a tener en eso porque ha sido el éxito que ha sido un juez el que lo ha llamado pero nosotros estábamos dándole vuelta y yo frenando porque el pueblo quería ir corriendo al juzgado y yo decía no, vamos a esperarnos tenemos que esperar el momento el momento ha sido este el juez pero a la vez el gobierno se comprometió a aprobar inmediatamente un reglamento que desarrollara la tutoría para que empezar este organismo es permanentemente protector y vigilante de los derechos de la menor a funcionar bien ese real decreto es muy bien sale lo discuten con la comisión promotora pues sobre todo la cabeza de la comisión promotora soy yo yo sé que que tengo toda la confianza de todo mi grupo nos reunimos de vez en cuando cuando te voy a decir algo pero yo si tengo que tomar una decisión jurídica la tomo cuando se hizo el reglamento todo el grupo del gobierno tenía contacto directamente conmigo aquí a veces quedábamos el grupo de los juristas venían algunos pero el reglamento fue negociado igual que todas las enmiendas con nosotros total que se hace el reglamento y empieza todo el procedimiento que lleva un reglamento solamente desarrollaba el artículo 3 que es el de la gobernanza o tutoría todo el procedimiento pues ahora tiene que ir a tal consulta ahora tiene que pasar no sé cuánto hace todo el itinerario que lo íbamos siguiendo y cuando falta el último punto que es el informe del consejo de estado salta el la eso vamos a ver la etapa política tan confusa que hemos tenido que no que no sabíamos que gobierno íbamos a tener hasta que ahora ya lo sabemos hace muy poco vale pues se quedó justo ahí que quedaba pendiente entonces nosotros hablamos con el viteco y le dijimos ahora que estáis en periodo de transición aprobarlo o sea decir el consejo de estado no sé poner una fecha porque ahí yo estaba metiendo muchas cosas al consejo de ministros y aprobarlo porque estando en funciones podéis aprobarlo pero no se aprobó por lo que sea el consejo de ministros no dictó el dictamen vale nos situamos ahora ya tenemos un gobierno sólido ya Teresa Rivera que es lo que nos interesa a nosotros en esto porque ella es la ministra de transición ecológica y siempre nos ha apoyado sin pedírselo eso es verdad y aquí estamos todos los activistas sin pedírselo siempre nos ha apoyado el primer abrazo que nos dieron en el congreso fue el de ella cuando llegamos con nuestro papelico debajo del brazo nuestro bocadillo porque aquí nadie nos ha financiado ahora veremos si la ley dice que nos pagan los gastos no lo sé pero ahí llegamos con nuestro autobús y con nuestro bocadillico y la que salió del congreso a darnos un abrazo fue ella aunque en el periodo recogido de las firmas y eso lo han respetado no hemos dejado que ningún partido político recoja firmas ninguno hemos sido todos ciudadanos pero es cierto que luego en la parte política el gobierno y los demás todos nos han dado su respaldo total que fue ella la que nos dijo a nosotros a los activistas a muchos de los que están ahora escuchándome cuando vino a Murcia porque ella ahora dictó una medida de recuperación del mar menor que fijaros ahora con la ley ya es el derecho a la recuperación del mar menor y lo han hecho de ecología por lo que decía ya antes esto es ecología esto es derecho esto es derecho y esto es ecología o sea los de ecología tienen que saber que este marco de actuaciones urgentes para recuperar el mar menor ahora es un derecho subjetivo del mar menor y está muy bien que lo haya hecho este gobierno pero si este gobierno acaba o da un golpe de estado el mar menor sigue teniendo derecho a todo ese plan y eso lo tienen que saber los ecólogos y lo tienen que entender y los juristas también que ellos no pueden imponer un modelo decir no hemos llegado hasta la justicia social y aquí no pasamos si la generación de ahora el máximo problema del medio ambiente no es nuestra culpa nuestra culpa era la desigualdad a mí que me importa yo cuando estaba en la facultad de derechos a mí me pareció lo más normal del mundo que todos los hijos ya no fueran ilegítimos o legítimos sino que todos fueran legítimos y que todos recibieran la misma pensión a mí eso no me pareció nada raro ni ninguna concesión gratuita ni caridad me pareció justicia a mí me pareció muy bien que en civil empezaron a aplicar la ley del divorcio y de la separación porque yo era una generación que muchos padres odiaban y tenían que vivir en la misma casa y eso por qué el que quiera hacer el divorcio y el que no me siga viviendo felizmente pero me pareció muy bien en civil a mí me pareció muy bien que naciera el derecho financiero para distribuir la renta pero yo entré en el año 81 y a mí lo que me preocupaba porque ya estaban los informes del Club de Roma porque ya los pocos amigos que no se habían desilusionado de la universidad que se habían ido estudiaban biología y yo estudiaba con ellos yo ya sabía que había sido la primera cumbre de la de Estocolmo y que el problema que tenía el planeta era responsabilidad de un modelo de desarrollo humano y lo pregunté en derecho y me dijeron que si es que estaba loca que por qué preguntaba yo eso en derecho que me fuera a la ecología quiero decir ahora ya no ahora esto es interdisciplinar pero siguen habiendo juristas que se creen que tienen la llave y el monopolio epistemológico y científico y de la conducta humana y eso se ha acabado ya como dice Bruno Latour la modernidad se ha acabado ya no es posmodernidad que yo critique es que ya no estamos ahí es que con este modelo de desarrollo no vamos a vivir nadie la naturaleza va a ganar claro que va a ganar igual que la guerra la guerra ahora tiene sentido pero si todos los países implicados tienen armas nucleares si hemos llegado al final ya esto es puro business el derecho no tiene la hegemonía científica ni tiene la hegemonía el derecho convencional para guiar la conducta humana porque la conducta humana ha dejado de ser antropocéntrica hemos reconocido con la naturaleza o no podemos caminar y las generaciones futuras lo van a tener muy complicado y los ecosistemas de ahora también porque estamos destruyendo la biodiversidad y destruyendo el agua destruyendo la atmósfera a una velocidad vergonzosa porque ahora tenemos capacidad porque la antropocencia no significa que el ser humano es el principal agente geológico somos la única especie que tiene capacidad de destruir las condiciones ecosistémicas que nos permiten vivir como especie pero es que la especie ya no somos todos blancos negros mujeres y hombres somos los que van a venir también ellos también son la especie y la especie son todas las especies incluso la química que hace posible que nosotros estemos viviendo como es posible no me gusta más citar a laicos pero bueno me ha llegado ahora mismo a tirar de charrem ¿cómo es posible que destruyamos todo el proceso cósmico que nos ha traído hasta aquí? ¿que este planeta es el único que nos permite vivir? la única habitabilidad la tenemos aquí fijaros que por eso le decimos que esta es la segunda revolución copernicana ya no se trata de darnos cuenta de que la tierra no es el centro del universo sino que está dentro de una galaxia de las miles y millones de galaxias ahora es que el ser humano solo puede vivir aquí por eso ha terminado la modernidad por eso ha terminado el humanismo en la naturaleza es el desarrollo cosmológico geológico biológico y ecosistémico el que nos permite vivir aquí y ahora va a haber un derecho que ha negado la personalidad jurídica a las mujeres a los pueblos indígenas a los niños a decirnos que no podemos seguir avanzando a mí me ha encantado que sea un juez de instrucción de Cartagena y que haya llamado al bar menor porque eso es buena técnica jurídica mirar el derecho pues todos los ingenieros pues seguro que si construís de una manera algo pues no lo sé yo que sé un puente una casa lo que sea y hay un cambio climático que hace que ya el suelo no sea lo mismo pues tendréis que cambiar el modelo digo yo no vaya a construir lo mismo pues los juristas lo tenemos más fácil no necesitamos tantos recursos los juristas en la cabeza y ya está pero esta ley la ha hecho y la ha hecho en un marco jurídico que lleva más de 40 años formándose los derechos de la naturaleza en occidente aunque coincide con todo el planeta porque como habéis dicho muy bien todos los continentes menos Europa pero ahora ya con el mar menor nos hemos puesto a la altura por eso en el mes de abril se ha convoca en Naciones Unidas en la Asamblea General la primera asamblea de la tierra ecocéntrica para ver si llegamos a la declaración universal de los derechos de la naturaleza pero hay mucha oposición luego si quiero os cuento eso no va a ser fácil pero bueno el caso es que está claro que esto es algo interdictinal y por algo estamos en la interdisciplinariedad todos los científicos que estamos aquí lo sabemos nuestro modelo de conocimiento es interdisciplinar ahora pero fijaros que datos en mi caso a finales de los 80 en mi tesis doctoral me la dijeron que estaba mal porque yo empleaba un método de interdisciplina y que eso era una barbaridad científica y si no llega a ser porque el catedrático de ecología Luis Ramírez se plantó en consejo de gobierno con el catedrático de filosofía del derecho y en consejo de gobierno como estamos todas las facultades dijeron pero ¿por qué no? los derechos decían que de ninguna manera la personalidad jurídica lo tienen quien ellos dicen y ya está bueno ¿usted sabe lo que es un ecosistema? pues no porque el derecho ambiental ha empezado a estudiarse aquí en derecho en el año 2000 no, yo no sé lo que es un ecosistema pero yo sé como dijo un catedrático de filosofía del derecho hace unos meses en la universidad de Alicante que estaba yo hablando de los derechos de la naturaleza menos mal que había ahí biólogos ingeniero porque él decía que los derechos de la naturaleza no podían ser porque la naturaleza no tiene sistema nervioso y como no siente y entonces yo así respiré hondo me acordé de todos los libros que hay aquí bueno mi despacho que los tengo todos de ecología y derechos pero en este departamento la mayoría es diciendo el ser humano es el centro del mundo porque puede respirar porque tiene sistema nervioso se diferencia la naturaleza en esto en esto y en esto tiene que dominarla por esto y por esto por esto la moral es solo para él eso eso ha sido pensamiento pero no solamente de filósofos del derecho como Rousseau o como Kant que sí fueron los padres del derecho está muy bien pero nosotros estamos ahora con trato social interdisciplinar si el ecosistema me permite vivir ¿cómo me lo voy a poder yo cargar? o algo que no soy yo que no tiene alma que no tiene razón una compañía mercantil que su razón es el beneficio ¿cómo eso me va a impedir reconocer que ese ecosistema me está permitiendo vivir? ¿cómo puede ser que la gente que no tenga recursos que vive en los sitios más vulnerables en cualquier en cualquier ciudad yo llevo en una parte de la ciudad que por un lado voy al jardín doy al jardín botánico pero por otro lado me metieron después de estudiar el jardín botánico una autovía y por detrás tengo un barrio de inmigrantes que antes eran trabajadores pero ahora son tantos parados a eso les va a influir más la degradación ecológica que la persona tiene posibilidad y yo me alegro mucho por ellas pero la debemos de tener todo y yo vivo muy bien no lo digo por mí quiero decir la desigualdad que el daño ecológico afecta más a los más vulnerables y cada vez somos más los más vulnerables y bueno eso y ya lo último que me queda ya os paso la foto rápida es deciros lo que ya quería llegar ¿no? que ese reglamento es la última fase donde está que es la fase del Consejo de Estado resulta que el Consejo de Estado hace un informe no sé a mí antes de que lo leyera yo claro lo he leído y ya he hecho unos comentarios que lo mandaré al MITECO pero fijaros después de leerlo me alteré bastante ¿no? porque dije yo madre mía si dicen cosas aquí que muy difíciles de entender y entonces cuando las escribí pues consulté con varios magistrados y magistrados claro fijaros que yo ya tengo una edad y entonces muchísimas de mis compañeras ahora están en los altos tribunales entonces yo no las llamo para decirle oye te doy un maletín yo las llamo porque hablamos siempre y para hablar de cosas jurídicas que hemos estudiado mucho juntas y hablamos y compañeros entonces yo hay gente que después de hacer la parte de profesores de internacional y de constitucional ya de los que entienden esto yo de los que no entienden ya prefiero no hablar no por nada sino porque ya llegamos a un momento en que esto hay que construir no se trata de construir entonces yo prefiero con las personas que construyamos que de construir ya de construir no si no lo entienden esto lo estudias y si no pues recurre la ley al constitucional pero ya discutir la personalidad jurídica y eso ya y eso ya ha terminado que hay mucho que construir como decía Carlos entonces esperamos ese informe el informe lo leo yo me asombro de algunas cosas y después de escribirlo y comentarlo con compañeros de otras universidades españolas pues hablamos gente de Madrid de Málaga claro es que fuimos a Naciones Unidas diciendo que se cumplía la resolución de la Asamblea de la Tierra 100 universidades de todo el planeta y de España fuimos 10 con lo del mal menor o sea que de esos 10 ahí somos de todo de constitucional y entre todos lo discutimos pero ayer me reuní con varias juezas y jueces hablando aquí en la universidad como algunos son asociados y tal y bueno hay una cosa hay un par de cosas del consejo que hemos coincidido todos y es parece que no se ha entendido esta figura jurídica o sea con no se ha entendido y además no se quiere entender es decir dicen que los derechos del mal menor los derechos del ecosistema no caben en nuestro ordenamiento jurídico y otra cosa que dicen es que vuelvo a través de la ley a las cortes para solucionar unos problemas que no se entienden porque la personalidad jurídica no se entiende qué personalidad jurídica le hemos dado al mal menor y luego otras cosas de competencia de tirándonos por la tierra por tierra al grupo promotor o pues luego parece que me recupero un poco entonces dos lecciones claras de derecho que han sido refrendadas por todas mis compañeras y mis compañeros juristas de mi confianza tanto en el plan teórico como práctico esta ley se está aplicando ya tú no puedes aconsejar que vuelva otra vez al congreso como si se está ejecutando una sentencia y tú le dices oiga vuelva a juzgarlo oiga no lo que hay que hacer es ejecutarla un reglamento está hecho para desarrollar una ley no está hecho para atorpedar una ley ni para dificultar una ley ni para retrasar una ley un reglamento está hecho para hacer más fácil que se realice el articulado de la ley si no la ley sería enorme y esta ley especialmente que a mí me gusta mucho cuando la gente me dice profesora la única ley que entiendo pero es que esta ley estaba escrita para que le entendiera todo el mundo porque había que firmarla y había que firmarla como ha dicho Mari Carmen con boli y estábamos con COVID y la gente no se arrega como también ha dicho alguien es que la gente no se entraba a lo que hacía le engañaron o sea tú en COVID que no te atrevían ni a respirar vas a coger un bolígrafo vas a firmar una ley sin enterarte y vas a salir de tu casa y no sea la primera vez que hemos tenido que coger las mesas e irnos corriendo porque la policía venía detrás tú te solo vas a hacer porque no te enteras de lo que estás firmando entonces la gente claro que lo entendió perfectamente entendió la ley pero ahora se trataba de desarrollar esto pero ahora no es el momento de decir que la ley está mal esta ley ha pasado por el Congreso y por el Senado por todos los partidos políticos por todos los abogados de todos los partidos políticos por todos los abogados del Congreso y del Senado por todos esta ley ha recibido enmiendas de todos los partidos políticos y han sido consensuadas y el texto que tenemos es ese ¿cómo ahora te planteas si está mal la ley? si que es una persona jurídica si eso no cabe en el argumento jurídico y lo manda y lo aconsejan mandar otra vez ahí eso no va a pasar eso ya lo adelanto yo que no va a pasar porque ya yo me quedé tan fraseada digo esto es imposible y ya lo tengo claro no puede jurídicamente eso no puede pasar pero si ellos no entienden que es la personalidad jurídica de una entidad a mí no me sorprende porque a mí Carlos que seguro que es un tipo muy listo me ha dicho yo no lo entiendo yo espero que Teresa me lo explique es que yo veo un puente y si no me explica Carmen o vosotros porque no se cae yo no entiendo porque ese puente no se cae pero una cosa es que digáis como ha dicho Carlos yo quiero aprender porque sé que este es un cambio grande y otra cosa es que digan yo no lo entiendo pero esto no cabe aquí entonces esto no puede ser hombre claro que no cabe si nuestro ordenamiento jurídico para nuestro ordenamiento jurídico para el artículo 45 la naturaleza es un objeto pero como para toda Europa como para todo el mundo occidental es un objeto valioso sí pero quien decide lo valioso que es es el Estado si el Estado prefiere dar una licencia para que se carguen un parque natural o una licencia para que ponen un bosque porque va a dar mucho trabajo y va a dar mucho dinero pues lo hace pero ese no es el tema cuando estamos donde estamos entonces otra cosa que dicen es que no cabe hombre aprende del Tribunal Constitucional de Colombia que fue el que me inspiró a mí para redactar este proyecto de ley el Tribunal Constitucional de Colombia tiene el mismo modelo jurídico que nosotros porque nosotros colonizamos pero también colonizamos jurídicamente y culturalmente claro el mismo modelo de Estado Social de Derecho pero ellos han interpretado yo creo que en el año 78 cuando existe nuestra Constitución no estaban preocupados por el problema del medio ambiente era el rollo de la transición de que pasáramos una democracia de que estaban ahí todos los partidos políticos y era el rollo social y tuvieron su victoria fenomenal pero yo creo que nadie pensó en la incidencia de nuestro modelo jurídico y político en el medio ambiente ni la velocidad que iba a coger luego eso está regulado con un sentido antropocéntrico de considerar que el hombre tiene que dominar a la naturaleza y que eso es legítimo y legal pero ahora tiene que tener más cuidado porque la naturaleza es la que le permite al ser humano disfrutar de su derecho entonces tiene que cuidarla para que pueda disfrutar más y tiene que cuidarla porque tiene valor también para los que vienen bueno pero ahora nosotros decimos que tiene valor por ella misma que la tierra tiene dignidad y que la tierra tiene su propia ley y eso a mí me han enseñado no los biólogos los geólogos los ingenieros toda la teoría de los sistemas toda la teoría de Gaia toda la filosofía de los pueblos indígenas ellos me lo han enseñado pero si yo digo no yo soy jurista y como mi modelo me dice que solamente pueden tener derechos las personas todo lo que diga otra cosa yo ni lo escucho porque mi modelo manda pero es que eso ya no manda porque los que nos están muy interesantes los que me estáis llamando de universidades a mí y a los activistas y a todos pero bueno especialmente en el ámbito jurídico pues llamáis a la persona que creéis que os puede explicar esto cómo va lo entendéis perfectamente conclusión Carlos ha dicho que esto era algo funcional que yo lo entiendo fenomenal lo que yo he de decir Carlos porque tú eres ingeniero y para ti las máquinas tienen que funcionar entonces de acuerdo que es funcional yo como filósofa del derecho te digo que es funcional porque incluso el derecho ambiental que ha estado muy bien no ha funcionado esto no es una oposición al derecho ambiental es seguir avanzando si vosotros veis que una pieza no funciona no la cargáis si no veis donde falla y le ponéis otra herramienta para que funcione pues esto es igual ¿por qué está fallando el derecho ambiental? ¿por qué en 40 años no se ha solucionado el problema que quiere solucionar? porque la naturaleza no se reconoce lo que es que es el centro de la vida que es el centro de la dignidad que hay una ética ecológica que hay una nueva conciencia ecológica y que están esperando como los primeros activistas cuando vieron la muerte del mar menor cuando empezaron a llamar a científicos yo les expliqué que estaba estudiando con mis alumnos esto todos todas en un momento dijeron eso es lo que queríamos escuchar profesora y ya no quisieron oír nada más ya no quisieron oír ninguna solución más eso es lo que estábamos esperando oír que el mar menor tiene derechos y que queremos saber por qué se han vulnerado sus derechos y que queremos repararlos y ahí habían ingenieros arquitectos abogados analfabetos niños amate casa había había ahí había una nueva conciencia ahí había una nueva ética ahí había una valentía de cuando algo en sí está muriendo de decir merece la pena luchar hasta el final por esto y claro ahora leer en el informe del consejo de estado que seguro que son inteligentísimos los que son y saben mucho derecho eso no tiene nada que ver con que no se den cuenta que el dominio epistemológico ya no lo tiene el derecho que los derechos de la naturaleza es tanto de los ingenieros como de los juristas que no nos podemos seguir cargando el planeta por un modelo jurídico como dice Bruno Latour la modernidad ha acabado nuestro modelo jurídico viene del mundo moderno nosotros somos la tierra y la que está en peligro es la tierra y seguimos en un modelo que no ha hecho esta cadena de valor pero todo suma porque al ser interdisciplinar tanto el arte los padres los abuelos los químicos los físicos todos podemos dar el salto y sorprendernos ante un consejo de estado que dice que esto es lo que en el ordenamiento jurídico que tenemos que volver otra vez al congreso oiga y la democracia la asamblea no es el congreso y el senado que ya se ha pronunciado y la soberanía popular no son 700.000 personas que arrican su vida sin un solo duro por esto y el éxito sin precedente de este movimiento eso tampoco es nada y que seamos ahora mismo el centro del mundo tanto en Europa que hace poco vinieron 15 países a darle la enhorabuena al mal menor hicimos ahí una ceremonia y un seminario que nosotros hayamos impulsado la primera asamblea de la tierra que va a escuchar a la naturaleza el próximo mes de abril eso no es nada para decir que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico que qué personalidad jurídica es privada o pública yo le he respondido ya lo voy a entender ya lo voy a entender mejor vamos a ver qué es la personalidad jurídica la personalidad jurídica es como una condición todo esto es teoría porque el derecho es teoría de hecho es tan teoría que lo que era delito en una época luego no es esto es pura teoría vale entonces la teoría dice para tener derechos hay que tener personalidad jurídica por qué era esa idea sobre todo para darle derechos a las mercantiles eso pasó en el siglo XIX las personas físicas somos nosotros vale que antes la tenía solo un grupo pero las otras luchábamos para que todas las personas físicas tuviéramos derechos por igual pero qué pasa con las empresas qué pasa con las corporaciones qué pasa con las asociaciones que son el centro del nuevo modelo económico de la modernidad la burguesía es la que ha ganado la revolución del siglo XIX y la que va a repartir derechos como le dé la gana y la va a repartir para ella entonces le tiene que dar derechos a su instrumento a su máquina que son las empresas y se los da y le da personalidad jurídica ¿por qué? porque eso le va a permitir tener derechos para hacer contratos para obrar para hacerlo para actuar y por eso le da personalidad jurídica ¿las empresas tienen más derechos ahora que las personas? hombre yo creo que nadie duda que sí claro que sí los tratados de libre comercio yo los tengo que leer con mis alumnos porque no se lo creen los tratados de libre comercio de unas condiciones leoninas para la naturaleza y para la mayoría de la humanidad resulta que ellos se someten a un arbitraje que ellos crean ellos crean sus propios tribunales pero no puede ir nadie nada más que ellos entonces ¿por qué estoy yo estudiando derecho? bueno yo cinco y mis alumnos cuatro años eso viene de que tienen personalidad jurídica esa es su raíz claro esto ahora ha cambiado pero a las empresas no les hace gracia porque le hemos dado la manumisión a la naturaleza al explotado los hemos colocado al mismo nivel que al explotado y no digo porque todos nos entendemos que las empresas sean ni malas ni buenas es que las empresas no tienen que ser ni buenas ni malas o las empresas ponen en primer lugar la ecología y el desarrollo humano que en realidad la han puesto porque las empresas no lo digo todas pero la mayoría de las empresas con buen gusto tienen regulado a sus trabajadores y con buen gusto cumplen los derechos de sus trabajadores que no era antes pero lo económico ha venido ahora si nosotros no le damos personalidad jurídica a la naturaleza va a seguir siendo explotada por mucho derecho ambiental que digamos porque el poder lo va a seguir teniendo aparte de las corporaciones pues los ayuntamientos los estados porque ellos sí tienen personalidad jurídica y esa ha sido nuestra lucha pero claro la segunda eso es darle personalidad jurídica le hemos dado personalidad jurídica al mal menor por lo que se llama en lógica jurídica un acto performativo como si estudiamos la variedad mágica tú personalidad jurídica como me hicieron en el siglo XIX con la empresa nosotros con los ecosistemas tú personalidad jurídica ahora ya me voy a tu carta de derecho y te lo doy al tener capacidad jurídica tú tienes una carta de derechos y luego te doy capacidad de obrar artículo 3 la teoría tú puedes obrar tú puedes actuar y la legitimidad para ser tú se le damos a todo esa es la novedad de nuestra ley claro eso a los de mercantil tampoco le hace mucha gracia ¿no? pero no tampoco porque sean malos ni buenos yo ahora cuando hablo de ética de ética ecológica o de conciencia ecológica eso de bueno y malo depende del modelo hemos tenido modelos muy crueles que consideramos buenos depende de que nos lo cuestionemos o no ahora lo que sí nos estamos cuestionando es este modelo jurídico político y en general de desarrollo que nos está dejando sin salida ante la habitabilidad del planeta porque no vemos ninguna mejoría entonces por eso hemos dado esta solución que es radical de que hemos acabado una era civilizatoria la modernidad y ahora tenemos que caminar junto con la naturaleza entonces lo que os digo esto es lo que a mí me sorprendió del informe del Consejo de Estado que no ha sido un informe que ha felicitado o aunque no haya felicitado la ley pero haya reconocido como esta mañana en la discusión que se ha reconocido todos los que hemos reconocido un avance en democracia en solidaridad en ciencia un avance en participación ciudadana un avance en fe en nuestros políticos que aquí nos han escuchado que ese avance si tú dices que esta ley no se entiende la personalidad jurídica que tiene que volver pues no sé luego hay otras cosas que da igual si poner una I o una A da igual pero bueno esto ha sido la actualidad lo que estaba esperando la gente que le dijera yo lo he hecho por escrito y lo voy a mandar al miteco esperemos falta el informe del consejo de estado que no es vinculante eso también a mi me extraña si no es vinculante pues escúchalo y si no te parece bien pues llévalo al consejo de ministros porque los informes son preceptivos y vinculantes eso está bien yo quiero ir a mucha gente pero luego yo hago lo que quiero entonces eso no puede estar atascado ahí tiene que ir al consejo de ministros enseguida ya se lo mira se lo pensarán pero vamos yo creo que en febrero tiene que estar ya seguro y ese es el final ya os he contado el final que está en los juzgados que el desarrollo reglamentario que no ha influido en que la ley ya se esté poniendo en práctica está atascado en el informe este que esperemos que se solucione en las próximas semanas y que el impacto internacional ha sido la convocatoria oficial por medio de una resolución de la asamblea de la asamblea de naciones unidas el próximo 22 de abril convocar la primera asamblea de la asamblea y ya está ya está yo no sé si tengo tiempo para poner el powerpoint o no ¿cuánto tiempo tarda en ponerlo? voy a poner en 5 minutos porque ya os lo he explicado todo para que veáis las fotos del proceso si queréis venga pues 5 minutos y Anastasio que ha tenido la palabra pues puede suceder esos 5 minutos ¿verdad? Anastasio ¿me deja tu palabra? sí ya me lo deja espérate ahora a ver si tengo suerte y sé compartir la pantalla a ver vamos a ver yo lo he dejado preparado en teoría y ya podéis ir poniendo pidiendo las palabras ¿vale? ¿lo veis? no joder pues ya empezamos espérate dale a compartir pantalla y compartir toda la pantalla vale, vale espérate ahora me tengo que meter otra vez perdonar mi torpeza vamos a ver compartir pantalla ya le he dado ¿y ahora qué hago? le doy a compartir ahí ¿no? sí siempre me equivoco y mira que lo hago mil veces y entonces ahora ¿yo lo tenía abierto? sí, ahora sí estás compartiendo pantalla ahora estamos viendo tu escritorio ahora abre el archivo que quieres que veamos voy ahora tienes que seleccionar el powerpoint que eliges vale a ver este ¿lo veis? sí que bien lo explicáis los ingenieros sí se ve sí gracias bueno voy a ir rápida ¿vale? esto ya lo sabemos los derechos de la naturaleza en occidente viene del nuevo paradigma de justicia ecológica que es un una nueva idea de lo que es justo de que en el reparto de darle a cada cual lo suyo interviene ahora la naturaleza y esto es para todos para el derecho para la economía este es el nuevo pensamiento ¿no? la justicia ecológica sale como una respuesta a la era del antropoceno que es la que dice que el ser humano es el responsable de su modelo de desarrollo y su impacto en la naturaleza y entonces hay un cambio radical por primera vez empieza a compartirse la ética con la naturaleza antes era como una locura cuando se estaba hablando de ecología de medio ambiente es decir ética la ética era solo para los seres humanos ahora no hay ética ecológica nadie ya duda o casi nadie de la dignidad de la tierra y por tanto si ya tiene valor la tierra si ya tiene dignidad con este nuevo modelo de justicia ecológica vamos a intentar terminar nuestro nuestro trayecto reconociéndole derechos a la naturaleza y esto lo hacemos con el mar menor ¿vale? este es el mar menor este es el mediterráneo esta es la región de Murcia le hemos dado derechos tanto al cuerpo de agua a la laguna que tiene unos 135 kilómetros cuadrados como a toda la cuenca que ahora aquí está lo gordo ahora no me voy a enrollar con eso si luego queréis hay tiempo preguntamos pero estos son 1.600 kilómetros cuadrados de plano inclinado de la cuenca ¿no? vale y esta es la manga la famosa manga del mar menor ¿por qué ha pasado este problema que ha explicado también de trofización? tengo que ir más rápida bueno por el modelo de desarrollo primero la minería a partir de los años 50 luego la todo el desarrollo urbanístico no voy a ir pasando el desarrollo urbanístico la agricultura intensiva la agricultura intensiva todo eso viene desde los años 50 una detrás de otra hasta ahora mismo y entonces me podéis decir bueno y todo ese modelo lo había hecho así libremente nadie protege al mar menor mira el mar menor tenía todas las figuras de protección es un ejemplo del derecho ambiental tiene figuras las más grandes figuras de protección internacional que son los convenios tiene el convenio Ramsar que es el convenio de protección de humedales tiene el convenio de protección de todo el Mediterráneo que es el convenio de Barcelona los dos internacionales tiene dentro de la Unión Europea lo máximo está dentro de la red Natura 2.000 tiene un montón de LIC de CEPA de CEPIN y luego en el ámbito regional o sea en el ámbito de la Unión Autónoma hay parques regional paisajes protegidos área de protección de especies de fauna silvestre tiene todas estas figuras de protección que esto nos demuestra que tiene un gran valor y que también ha habido una lucha aunque haya sido de una élite intelectual muy bien por conseguir todo esto pero cómo es posible que con todo esto lleguemos a esta situación cómo es posible porque ese modelo he cogido la versión corta porque tenía poco tiempo en la otra versión más larga pero que no me da tiempo me fijo en cada uno de los modelos hasta ahora las tres causas que hay ahora en el juzgado de lo penal en Cartagena y que el mar no se ha defendido viene de las causas estas de la contaminación por la agricultura por ganadería y por minería o sea que todas estas causas que pierdan en los años 50 60 el boom humanístico en los 70 en los 80 la agricultura intensiva ahora a tope ya con la agricultura intensiva y la ganadería intensiva eso llega hasta ahora sigue teniendo esa incidencia hasta ahora de hecho se están juzgando esos casos de daño ahora mismo en Cartagena pero es la primera vez que más o menos se está defendiendo frente a la empresa a la que el fiscal no ha llegado a acusar lo ha sobreseído ganamos una ILP municipal que bueno la que os he contado que luego el gobierno regional dijo que no era competente por eso ahora se nos plantean las competencias hombre si fuimos al gobierno regional nos dijo que no era competente pues nos vamos al nacional ¿cuál es el otro competente? otro planeta si ya no hay más entonces nos fuimos al congreso lo que llevo yo en la mano esto es el borrador que bueno la proposición de ley que hice y que venía de un estudio con Musalino aquí en el grupo promotor hay algunos alumnos míos y fuimos al congreso esta es la ministra Teresa Rivera nosotros no la llamamos en ningún momento salió ella y este es el patio aquí está el registro donde fui corriendo y fue ella la que salió a recibirnos no tiene un abrazo porque la bandera y se enrollaó en la bandera nosotros lo conseguimos la utopía hecha realidad lo que ha contado de la última mortandad de 2021 eso sí que fue el grito de muerte del mar menor se ha convertido en el grito por los derechos del mar menor nosotros nos faltaba dos meses escasos y no habíamos llegado a la mitad en esos dos meses después del grito del mar menor de nosotros convertirnos en su voz nadie volvió a preguntarnos ¿qué es eso de los derechos del mar menor? nadie todo el mundo quiero ser felatario quiero defender los derechos del mar menor tuvimos que subir tres veces seguidas a Madrid con furgonetas bajando ¿eso qué hizo? solicitamos al congreso una prórroga porque estábamos en COVID y nos la dieron claro no la necesitamos llegamos no con 500.000 firmas con 640.000 firmas no necesitamos los tres meses y en la oficina del censo electoral se pusieron a llorar cuando llegamos cómo llegábamos todo de perfecto con nuestras cajas todas de colores como por la noche y aquí en la universidad como ya se desató la locura y ya eran firmas y firmas y firmas nosotros pensamos a ver si alguna de estas firmas no están bien y nos atecamos y subimos y luego nos recorta porque la oficina del censo electoral tiene que volver a repasar y todas las noches de 9 a 12 nos quedábamos aquí profesores de toda la facultad y activistas y quien le dé la gana revisando entonces los de matemáticas que eso luego en la oficina del censo electoral se quedaron muy sorprendidos porque ellos hacían gráficos de lo que os he contado ¿no? de cómo íbamos así de repente grita el más menor y cómo lo habíamos conseguido ¿no? bueno quiero decir que fue muy bonito y bueno esto es cuando en el congreso gana la ley y triunfa la ciudadanía y sale por una mayoría superior a la de dos tercios los únicos no estos en el congreso son de Vox y los 265 sí en el senado fue la goleada fue mucho mayor con enmiendas y todo en el senado todos que si solamente tres no y no sé alguna atención hubo pero solamente tres no salió por la puesta grande el senado eso para una ley es muy importante porque normalmente se intentó con la nuestra pero al final al final no al final se resolvieron las enmiendas siempre le hacen volver otra vez al comunismo la nuestra bueno y esto es la repercusión internacional hemos salido en tres informes del secretario general de naciones unidas esta bueno esto nos llamaron en naciones unidas cuando conseguimos la ilp el mar menor me dijeron bueno el político que me acompañó fue el alcalde de los alcázares Mario que fue el primero que luchó por la ilp él es el secretario de mi universidad la universidad de murcia y él es un compañero del grupo promotor él es el que está llevando ahora los casos del mar menor de la personación del mar menor porque él sigue siendo abogado ejerciente yo no porque opté por la universidad y lo dejé donde llevaba más de ocho años ejerciendo pero él sigue entonces está de asociado entonces es muy importante en este proceso porque en este proceso nuestra finalidad era defender los derechos de los juzgados no era quedarnos en la filosofía del derecho tiene una discusión minoritaria y fácil de aplastar por el positivismo jurídico ahora nosotros somos también derecho positivo y bueno pues nada muchas gracias he hecho la pequeñica la otra es más bonita pero ya me he enrollado demasiado bueno la cosa es que si lo hayáis entendido o no eso es lo más importante yo te doy las gracias por todo lo que has explicado y ahora te gustaría que empezáramos a ver qué preguntas y entonces el que levantó primero la mano fue Anastasio Anastasio ¿puedes encender el micrófono y proponer ya ya bueno yo quería decir unas cuantas cosas que 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 hablan oyendo a Teresa pues me han venido a la mente me hace mucha gracia el efecto que ha tenido el pueblo en esta en esta ley estamos en una ley que ha hecho el pueblo y lamentablemente al pueblo solamente se le tiene en consideración cuando vienen hay elecciones después no se le quiere para nada es decir el artículo 117 de la constitución establece que la justicia emana del pueblo y son los jueces y magistrados los que la administran si la justicia emana del pueblo las leyes deben de salir del pueblo y esta ley de salida del pueblo es la ley más importante y más legal que hay en todo el estado español es mi intención aparte de eso quería decir que es curioso que conforme vamos vamos desarrollándonos vamos teniendo más tecnología vamos teniendo más poder sobre la naturaleza vamos destruyendo más lo que somos porque nosotros somos parte de la naturaleza y me hace gracia porque incluso Alfonso X el sabio en su en sus partidas y tal estableció que el agua de lluvia los ríos los mares y sus riberas son propiedad de todos y nadie se los puede apropiar pues eso se ha quedado en agua de borraja es que todo se ha dotado de poderes y apropiamientos de personas entidades jurídicas como empresas que se han apropiado del mar menor convirtiéndolos en su cloaca particular todo lo que no vale todo lo que es desechable se tira al mar menor hoy en día se están se están llegando al mar menor en miles y miles de metros cúbicos de agua contaminada y nadie los ha parado siguen exactamente igual y dentro de poco tendremos el mismo efecto hay una mancha blanca que está matando todo lo que hay debajo una mancha blanca que tiene muchos kilómetros cuadrados y nadie está haciendo nada estamos gobernados por verdaderos canallas no puedo decir otra cosa porque son los responsables directos son los que tienen competencias y el pueblo sigue sufriendo estas 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 barbaridades y ya está bien ya está bien porque deberíamos de exigir nuestro derecho a hacer las cosas como se deben de hacer y dejar que la naturaleza siga su curso porque si no no vamos a tener futuro si las cosas siguen así el futuro está muy muy pero muy mal estamos viendo cómo está haciendo estamos teniendo un cambio climático bestial el eje de la tierra se está desplazando dentro de unos años esto va a ser un verdadero disparate y somos tan estúpidos que seguimos manteniendo una economía que es insostenible este sistema económico que nos está destrozando a todos tenemos que tener un poco de sentido como yo soy yo soy de la rama de ingeniería yo también lo soy pero es que lo tengo clarísimo es que hoy en día lo más importante es la naturaleza y después está el estado y después están los derechos primero está la naturaleza o no llegaremos a ningún sitio gracias eso es lo que quería decir gracias no tienes ninguna pregunta entonces yo todo todo lo que ha dicho lo entendía lo sabía y estaba en ello porque además los he vivido todos esos episodios muchas gracias Teresa Teresa a mí me gustaría que como no hay otra palabra me gustaría que nos hicieras un resumen entonces yo he hecho varias preguntas para ayudarte a hacer el resumen si te parece te las digo y me contesto perdón perdón Maricano yo sí quería Teresa hacerte claro lo has explicado muy bien pero te quería preguntar una cosa jurídicamente jurídicamente se cuestiona he pedido entender por el consejo de estado la personalidad jurídica bueno es que no es no me extraña te voy a decir por otra parte no me extraña porque claro esto es una ruptura tradicionalmente pues los derechos o la personalidad jurídica la tenían los seres morales que distinguen el bien y el mal y que como tú has dicho tienen derechos y obligaciones y te quería preguntar en concreto ¿qué diferencia hay entre darle personalidad jurídica al mar menor y declarar o declararle parque nacional por ejemplo esa sería mi pregunta jurídicamente esa es la gran diferencia porque un parque natural o una cepa o una figura de gran protección está protegida pero es el estado en el que es titular de esa protección en cambio el darle personalidad jurídica quiere decir que es la propia naturaleza él es el sujeto él es el que va a hacer valer sus necesidades porque en un parque natural yo me he recorrido muchísimos parques naturales con la furgoneta desde que empezó esto porque las cosas hay que verlas en cualquier parque natural cualquier parque natural de repente dicen madre mía aquí hay agricultura intensiva te miras el port y ves que hay una zona que permite la agricultura intensiva pero un montón de plástico al lado del mar pero es que se lo permite es que aquí hay una explotación minera pero es que se lo permite dentro del parque natural ¿por qué? porque hay un juego entre el valor de esa naturaleza pero ¿quién decide ese valor? pues lo decide quien tiene personalidad jurídica lo decide el Estado que es el que pero si es ese parque natural como Doñana por ejemplo como el Mar Menor tiene personalidad jurídica tú ya tienes que preguntarle a la vida de Doñana la vida de Doñana sus animales sus plantas sus bacterias su suelo ¿se ve dañado porque la plantación de fresas por ejemplo? sí pues entonces no se puede hacer porque esa vida tú no la puedes dañar pero si yo como Estado considero que bueno que es solamente una parte que me va a dar trabajo y no sé no sé cuánto pero yo no he escuchado a la naturaleza esa es la diferencia Carlos que tienes que escuchar la naturaleza las necesidades de la naturaleza hasta ahora en cualquier procedimiento se escuchaba o sea si tú le haces daño a un niño pues aunque no tenga derecho llaman al niño ¿no? pero aquí no se escuchaba la naturaleza ahí yo estoy en litigios climáticos y yo soy abogado mucho tiempo entonces ahí resulta que lo que se debate y hasta ahora es la empresa me ha dado licencia bueno pues si me ha dado licencia pues yo lo he hecho porque mando licencia ahora ya no 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 usted le han dado licencia para dañar pues no si lo ha dañado como ahora están empezando en la primera sentencia en otros países como en Ecuador si usted ha dañado tiene que parar y reparar no pero es que a mí me han dado licencia por ahí le hemos contentido saber por qué le han dado licencia a dañar a alguien que tiene derecho esa es la diferencia es una diferencia de raíz radical es reconocer que la naturaleza está viva y que tiene derecho a su propio desarrollo yo ahora mismo cuando escucho por ejemplo el otro día escuché creo que era en la universidad de Gerona a una catedrática de suelos una geóloga yo alucine de la música del suelo ¿no? como el propio suelo la planta le dice lo que necesita y el suelo se pone en la bacteria y le dan el nitrógeno le dan el fósforo le dan lo que necesita pero si yo cojo eso y yo digo una empresa que es la que tiene derecho y me han dado licencia voy a sacar como ocurre en la cuenca del mar menor tres cosechas por la razón ni buena ni mala de mi empresa entonces le meto nitratos le meto fosfatos que no son suyos y todo eso va al mar menor y aparte me cargo también el derecho del suelo esa es la diferencia pero tú en un parque natural en el por puedes ver bueno pues que una parte se ha transformado que se ha cedido que sea tal pero el ecosistema es todo esa es la diferencia no sé si te lo he explicado bien y luego a nivel práctico pues que hay que preguntarle en los procedimientos penales y la administración eso va a costar pero bueno dices que eso va a costar oye si va a costar muchos años mis hijos lo verán yo no pues depende porque como la hora venga y venga muy rápida eso es lo que nos pasa nosotros del mar menor aprendemos muy rápido entonces yo no creo que tengamos que esperar muchas generaciones a hacer el cambio si queremos el cambio lo vamos a hacer y ese cambio lo vamos a hacer pues si ya se está haciendo en ingeniería en todo pero claro con un lo que decía una obligación esa obligación viene de los derechos de la naturaleza que no tiene obligaciones somos nosotros los que tenemos la obligación de hacerlos valer porque somos naturaleza porque ya nos da todo gratis ese es el cambio de modelo pues eso la misma sensación que en otras épocas la gente veía a sus esclavos y los veía como objeto o veía a sus mujeres y las veía como objeto porque no tenían derechos y eso le pasaba a los propios esclavos que lo veían como objeto y a las propias mujeres ahora es cambiar esa mentalidad porque solo lo cambiamos cuando tienes derechos entonces ver a la naturaleza como lo que es realmente nuestro compañero de habitabilidad y ese es el gran cambio lo bonito es que ese cambio filosófico o de justicia ya lo hemos convertido por medio como decía Anastasio de una ley que ha salido del pueblo y con con el apoyo de todas nuestras costas generales la hemos convertido ya en una nueva realidad jurídica que va a hacer que cambie todo que cambie la economía también de hecho ahora la empresa ya tiene que saber que está compartiendo con alguien que es igual de fuerte que él que tiene sus derechos eso ya es una primera lección Muchas gracias Muchas gracias Teresa A mí me gustaría que explicaras antes de dar la palabra a Teresa Conesa que le ha pedido que explicaras cómo funciona el reglamento porque no las ibas a decir cómo va a funcionar pero no las comentabas al final Lo voy a explicar muy breve porque el reglamento es público o sea que lo podéis descargar y ahí dice todo pero eso ya me voy a explicar todo el detalle oye cuando votamos cuando votamos voy a aplicar los tres órdenes y hasta el funcionamiento no porque eso ya me va a llevar media hora y eso pues cómo funciona si más o menos la historia es cómo han funcionado las corporaciones y las fundaciones pues ahora cómo van a gestionarse los ecosistemas no quién puede defender lo que somos todos todos somos el ecosistema sino algo permanente que esté siempre ahí ¿no? Son tres comités o comisiones y esto es similar en todos los países igual que si queremos montar una sociedad anónima o una sociedad limitada da igual en el país que la montemos pues esto es igual o sea todos los países que son en todos los continentes hay algún ejemplo que tienen reconocido derecho a naturaleza más o menos la teoría es igual tres comités un comité científico un comité de representantes y un comité de guardianes nosotros hemos procurado que en los comités la mayoría la tengan los ciudadanos ¿por qué? porque las administraciones como hemos visto lo han tenido por medio del derecho ambiental esa obligación de proteger durante 40 años y mira el resultado entonces ahora eso hay que cambiarlo un poco aunque estamos en un estado de derecho y hay que respetar la representatividad del gobierno central del autonómico y del local pero ahora el pueblo tiene que hacer valer esa parte suya que es la naturaleza y tiene que participar porque aparte ya en el momento de la democracia que nos encontramos en el siglo XXI es una democracia participativa entonces en los tres comités hay una presencia ciudadana muy importante en el comité de representantes está la administración central no sé si son dos o tres ya no me acuerdo la autonómica creo que son tres y tres y luego siete ciudadanos luego en el comité científico todas las universidades públicas bueno ahora en el reglamento han metido también una privada pero que da igual ahora también otra cosa que dice el informe este el dictamen del consejo de estado es que el reglamento nombra no sé cuántas universidades la de Miguel Hernández no sé cuántas y que eso no lo dice la ley que entonces esa ley está mal hombre si nosotros en la ley decimos universidades en plural quiere decir todas no estamos restringiendo a nada y en el mundo científico todos funcionamos así si hay alguien en mi ámbito científico que sabe algo que yo no sé cómo uno va a participar en el conocimiento es decir el conocimiento no está excluido por eso lo pusimos en plural es el otro comité el científico y luego el de guardianes son los que están más cerca de esta nueva entidad que tiene derechos que son todos los ayuntamientos ribereños y luego un representante y un suplente de cada una de pues asociaciones vecinales asociaciones de mujeres de juventud de pescadores de agricultura específica la intensiva puede ser pero tiene que haber a la fuerza agroecológica y ecológica eso es la fuerza por eso a lo mejor hay dos de ahí pero bueno que hayan dos si lo estamos defendiendo los derechos de la tierra pues tendrán que haber una posibilidad para defender esos derechos de la tierra solo eso está la ganadería igual la tradicional porque por ejemplo otra cosa es que nuestra cuenca allí era un sitio de paso de nuestro ganado tradicional y ahora no pueden con lo que han hecho entonces han cambiado todo aparte de las aves migratorias aparte de la propia riqueza del suelo es que incluso la ganadería y al poner tantas tantas granjas de cerdo que eso ha sido una locura la cantidad que hay más de 300 nada más que en la cuenca pues eso va todo al mar menor y alterar ese ecosistema entonces son esos tres comités los tres funcionan de manera independiente pero coordinado en una tutoría ese es el resumen muchas gracias Teresa tienes que preguntar y te tienes un poquito tiempo Teresa Hola hola a todos muchas gracias Teresa Vicente por tu explicación tu exposición nos tranquiliza porque sabes que la importancia de que todo llega a su feliz fin gracias Anastasio también ha sido muy interesante lo que has dicho y muy conciso y yo quería aportar un poco y hacer una pequeña reflexión a la misma vez que ya extrapolando a los que estamos presentes aquí una última pregunta final cuando fuimos al censo electoral central allí fue abrumador como Teresa Vicente lo sabe como prestaban atención a todas las cajas que íbamos abriendo y de cada una de ellas iban cogiendo diez pliegos para revisarlo todos los pliegos fueron supervisadas firma firma que no faltara detalle ni un número de DNI ni una letra que todo fuese exacto para que nos restara lo menos posible todo iba súper meticulosamente supervisado ¿qué pasa? que cuando todo llegó al final allí tras esa sorpresa que se llevaron de vez como ha dicho Teresa lo bien y cuidado que iba cada uno de esos paquetes de esas cajas es más dijeron no hace falta abrir más porque todas iban meticulosamente organizadas seguimos abriéndoles y hubo un momento en que dijeron ya cogieron de tres o cuatro más pero ya dijeron es suficiente va todo perfecto pues bien cuando ya íbamos a abandonar ese habitáculo fue sorprendente como estaba Pedro Macanés y yo fuimos los últimos compañeros que quedábamos y dijeron ¿esto de qué va? esa pregunta contundente que nos lanzaron ¿esto de qué va? porque entran muchas leyes entonces ¿qué pasa? que dijimos dije en ese momento de reflexión y de filosofía del derecho dije pues esto va de la película de la vida en la cual vence el bien el bien para la naturaleza ¿por qué? porque si vence el mal estamos todos perjudicados si vence el bien siendo aprobada esta ley tendremos futuro la humanidad y fue yo iba diciendo eso y a la misma vez iba afirmando con sus cabezas y pensando como la contundencia de ese mensaje y desde un principio fue elaborado todo tan meticulosamente y tan trabajado por toda España que quiso colaborar voluntariamente que en la película de la vida y en este transcurso habiendo pasado la ley por todas las fases necesarias hasta ahora la final yo pregunto de quien dependa la solución de todo esto que no hemos jugado la vida literalmente en las calles en un momento de pandemia mundial y que ahora al final puedan permitirse el lujo de titubear si esta ley es o no es ¿es el momento de hacerse esa pregunta? ¿puede ser que quizá algunos que tienen poder en las instituciones les esté entrando algo de pánico? yo pregunto ojalá ojalá llegue en Facebook y donde tenga que llegar estas explicaciones que se han dado para mover conciencia porque ahora al final ¿se va a permitir que venza el mal? esa es mi pregunta ¿se va a permitir que venza el mal después de habernos guardado la vida en las calles? creo que es un momento de reflexionar y a las personas de las que dependa que esto llegue a un final feliz y que venza el bien y que venza el bien den una respuesta a la sociedad a la humanidad al resto de la humanidad den un paso adelante en un en un signo de valentía y esperemos que venza el bien para las futuras generaciones y para los que aquí estamos eso solo quería decir muchas gracias Teresa con esa algo que decir Teresa ya finalizamos muchas gracias a Teresa Anastasio a todos los que habéis participado especialmente a ti que has tenido tanto empeño en esto a los que habéis escuchado bueno y a José Trigueros y a Carlos del Álamo pues les reitero que y no sé para mí si lo habéis entendido porque es también mi trabajo ¿no? hacer fácil el conocimiento jurídico y si lo habéis entendido pues bueno me voy muy contenta yo diría una cosa Teresa pero creo que no se me solamente añadir que esta es una ley muy fuerte muy segura como tú has dicho a lo largo de la ponencia y sabes que cada vez que hemos alcanzado un objetivo ha habido una pequeña o grande o gran zancadilla detrás entonces yo estoy convencida de que esta es la última pero vamos adelante y la vamos a superar ahora más que eso pues si no tenéis más preguntas ya solo me queda agradeceros Carlos porque yo creo que esta es una sesión en la que la sociedad ha hablado dentro de aquí del Instituto de Ingeniería de España y que tenemos a nuestra disposición a Teresa para que cuando haya yo creo algún problema que cualquier proyecto cualquier comité o cualquier persona tenga algún problema con lo que es la personalidad jurídica a la hora de desarrollar proyectos de ingeniería pues podamos llamarla otra vez a ella y que nos pueda explicar las peculiaridades que se nos presenten bueno yo lo agradezco muchísimo y a todos los que nos escucharán nosotros somos los agradecidos el instituto vamos yo lo agradezco muchísimo esto es muy interesante yo Teresa te confieso lo que te decía o sea esto hay que asimilarlo porque no es sencillo esto es que piensa que no es el mar menor es que aquí personalidad jurídica a partir de ahora puede tener un árbol una especie de fauna de flora la geología que tú hablabas antes en fin se abre se abre no sé qué un horizonte un cambio muy muy importante y bueno yo no soy jurista desde luego ni pretendo serlo y claro la base de todo lo que es la convivencia y de todo este mundo de la conservación la identidad de las personas con la naturaleza hasta ahora pues ha sido lógicamente el derecho que es el instrumento de la convivencia entre las personas y las personas con nuestro entorno y este asunto tiene mucha enjundia o sea yo no soy capaz de verdad de ahora mismo ni vamos a debatirlo ni analizarlo porque no se me escapa se me escapa quizá porque tengo una tradición un conocimiento tradicional vamos a decir y de repente pues aparece eso con una masa de agua pues tiene personalidad jurídica y mañana o luego pues va a ser cualquier otro elemento de la naturaleza y no sé cómo se puede articular esa convivencia de las personas también con su personalidad jurídica aparte como tú has explicado muy bien las corporaciones las empresas fin que hemos dado por hecho y hemos le hemos otorgado derechos desde hace 200 años y ahora aparece esto bueno esto va a tener mucho recorrido por delante y probablemente sea el principio de algo que no sé dónde termina o dónde empieza o dónde acaba de verdad y lo digo desde la a ver cómo voy a decir desde la mejor idea de a su vez barra la redundancia de mejoría y de avance y progreso de la sociedad pero con mucha incertidumbre bueno no quiero extenderme yo ahora a dar aquí me paso de nada yo te repito las gracias y me quedo aquí gracias no muy bien todo lo que dice muy interesante a mí me encanta oído pues nada hay otra mano ¿el qué? hay otra mano levantada ¿quieres hablar? pretendía ser un aplauso perdón pues nada simplemente deciros que a raíz de todo esto el pueblo se ha expresado que lo que ha movido muchas veces han sido los sentimientos cuando hemos ido a recoger firmas y actualmente la gente del Mar Menor ofreció un espacio para ver cuáles eran las vivencias que tenía la gente con respecto al Mar Menor se hizo un concurso de relatos se ha salido un libro y bueno esperemos que que esto que ha empezado ahora hace nada pues se siga convirtiendo en algo grande que lo comprendamos los ingenieros tenemos mucho que aprender y que cuando hagamos un proyecto pues tengamos en cuenta pues al otro que es el medio el medio en el que vamos a intervenir que es un cambio de paradigma que ponemos muchísimas gracias a todos y a todos los que nos vean luego cuando esté esto grabado sé que han puesto estamos a muerte con el Mar Menor y el cambio del modelo así pues la transición a lo que pues muchísimas gracias a todos y ya nos vamos porque nos hemos pasado 20 minutos de la hora así que lo he dicho muchísimas gracias a los que nos van a escuchar también en diferido a vosotras y a vuestro tiempo a todos gracias a todos gracias a todos adiós gracias gracias